Otro día más, que coñazo Si, dígame Oye tío Si, que pasa Oye tío Tienes algo por ahí Pues tío, ahora mismo como que no me queda, joder Pero si te esperas un poco, voy y busco un poco para ti Si tío, por favor Que tengo el mono tío Bueno, ahora voy a mi plantación secreta Tío, algún día de estos me las tienes que enseñar tío Si, si, lo que tu digas Nos vemos en un momento, de acuerdo? Venga tío, no te prisas eh Hasta luego Adiós, adiós Joder, con los putos junkies Pero bueno Menos mal Que guardé Hice mi postación oculta por aquí A ver Que no me vea nadie Hasta luego Si Toda mía Toda mía Donde está Johnny ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Johnny Johnny ¿Dónde estás Johnny? Johnny Johnny, ¿dónde estás? Joder Johnny No te harás por ahí colocado, ¿verdad? Joder Johnny Joder Johnny 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 ¿Dónde estás Johnny? Joder Johnny Que te traigo tu marguilla Johnny Ah Johnny, estás aquí Joder Johnny Por fin te encuentro Hola Johnny Johnny Ah, que cabrón Claro, te has metido a la fiesta aquí hijo de puta Venga, vamos a darnos marcha aquí Venga, aquí todos marcha Venga Todos drogas Droga, droga para todos María de la buena Venga Bueno chicos Yo os voy dejando Yo me voy a mi casa Hasta luego Que paséis buena fiesta Venga Venga Ahora vamos a casa Yo me voy a mi casita Me voy a tumbar en la cama Y me voy a fumar mi perrito Si señor Que sabe que está anocheciendo Joder tío, está todo guapo Pocoyo Hostia Que corocón Que maría más buena Joder Me cago en la puta Hola a todos, bienvenidos a minecraft Y bienvenidos a la nueva serie A la que he titulado como veis en el título Chorrimods Son aquellos mods Que no sirven absolutamente para nada en minecraft Simplemente están para hacer la gracia Y en este caso pues El marihuana mod En este caso llamado Airblor Mod Como siempre os dejaré el link Para descargarlo en la descripción Y bueno vamos a verlo Vamos a empezar Voy a explicar un poquito como va Y bien pues Como habéis visto pues Tengo mi hojita de marihuana Y como se consigue la marihuana Bien la marihuana se consigue Mediante los aldeanos Bien pues Tenemos que buscar un pueblo Y una vez Que podamos negociar con ellos Pues negociamos Y alguno nos dará alguna hojita de marihuana Y una vez que tengamos las hojitas de marihuana Pues como yo he hecho aquí Joder que pesados que son macho Como yo he hecho aquí pues Podéis plantarla Y como veis se planta exactamente igual Se planta exactamente igual que las cañas de azúcar Es decir Necesitamos agua Que haya agua al lado Para poder plantarla Una vez que tengamos la hoja Simplemente botón derecho Y plantamos La marihuana La dejamos crecer Creo que tiene tres alturas nada más Como estas de aquí Y listo Nada más Podemos recoger la cosecha Hacerla tan grande como queramos En fin Eso ya A vuestro gusto Bien Una vez que tengamos las hojas de marihuana Que podemos hacer Voy a mi casita Y lo vamos a ver Ahora mismo Entramos a la casa Bien Lo primero que hay que hacer con las hojas de marihuana Una vez las tengamos Es secarlas Se seca mediante el horno Como veis ponemos las hojas de marihuana Y las secamos Las recogemos Y ya está Lo siguiente es hacer un grinder Que se hace de la siguiente manera De acuerdo Y tenemos nuestro grinder Bien Seleccionamos nuestro grinder Dejamos pulsado el botón derecho un rato Y como veis Se va añadiendo María tratada En el otro lado De acuerdo Lo dejamos así Llegará un momento en que se llena Me parece que a las 10 hojas se llena El grinder Ah pues no Ah bueno claro Es que estoy en Claro estoy en creativo No se llena nunca Veis que sale una barrita Y se va llenando poquito a poco Vamos a dejar que se llene Para que lo veáis Veis se llena Si seguimos pulsando el botón Pues se vuelve a vaciar Ya que sale el desperdicio Esto no podéis tirar Esto no sirve para nada Y lo que vamos a usar Es la marihuana tratada Bien Que podemos hacer con la marihuana tratada Pues Pues fumarnosla Que vamos a hacer Fumarnosla y comarnosla Bien pues Vamos a hacer Por ejemplo Vamos a empezar Pues con un porrito Que es lo más fácil Que se hace mediante dos hojas de papel Y poniendo la maria tratada Así Y nos sale nuestro porrito Nos lo fumamos Dejándonos Cruzar el botón derecho Y como veis Empieza a fliparlo bastante Y si os fijáis La barra de hambre Está como si estuviera veneno Ya que da mareo Y da hambre O sea que la barra de hambre Bajará muchísimo Muy rápido Y bueno Vamos a ver si pasa el mareo Que madre mía Uff La verdad es que marea de verdad esto Cuando vas andando Y va saliendo esto Es que marea De verdad En fin A mi no me baja el hambre Porque creo que estoy en pacífico Así que En fin Bueno pues eso es una cosa Como veis Nos ha quedado lo que es la chusta Esto lo podemos guardar Y lo podemos Tratar de otra manera Que la vamos a ver ahora después Y bien Vamos a ver Podemos hacer una cachimpa La cachimpa se hace de la siguiente manera Se hace con cristal Y se tiene que hacer por piezas Primeramente esta Ahora esta De acuerdo Y por último Vamos a ver Por último Era así Si mal no recuerdo Efectivamente Y tenemos Todas las partes de la cachimpa Uy el cristal Lo he soltado Tenemos esta parte de la cachimpa Esto se pone aquí Esto se pone aquí Y esto se pone aquí No perdón Ay que tonto que estoy Por favor no Esto se pone aquí Esto aquí Y esto aquí Y tenemos nuestra cachimpa hecha Vacía Por supuesto como veis Pero obviamente la podemos llenar Ponemos nuestra cachimpa vacía Ponemos agua Y ponemos nuestra maría Y nos da La cachimpa Que la ventaja que tiene la cachimpa sobre el porro Es que No es de solo un uso Si no me parece que son tres usos A ver Uno Dos Y tres Efectivamente Y ya se vacía la cachimpa Bien Y como he dicho Con la chusta Uy la virgen como peta esto Y como he dicho antes La cachimpa Digo con la chusta Se puede Hacer también La cachimpa Como veis La chusta la ponemos ahí En vez de la maría Y tenemos nuestra cachimpa de nuevo Que pues funciona exactamente igual Botón derecho La dejamos pulsada un poquito Y Pues lo mismo Tres usos Y listo Bien pues eso Es otra cosa Que podemos hacer más Bien pues Podemos hacer lo siguiente Con Mediante papel Y arena Lo vais a ver Ponemos arena Y ponemos papel Nos sale El sanding paper De acuerdo El papel de arena Eso Es fácil Y con el papel de arena Una vez que lo tengamos Cogemos madera La ponemos Y ponemos el papel Y nos salen estas cositas De acuerdo Voy a cogerlo de aquí Directamente Y ya Tengo 64 Y con esto podemos hacer Partes De una pipa Una parte se hace de esta manera Que es la boca ¿Veis? Mouthpiece Es la parte de la boca Y podemos hacer La siguiente Que es el cuerpo De la pipa Bien, para hacer el cazo De la pipa Lo que sería La pipa en sí Se hace de la siguiente manera Se hace con Se hace con un filtro Perdón Primero hay que hacer un filtro El filtro se hace así Y nos da nuestro filtro Y ahora sí Podemos hacer nuestro Nuestra pipa Que es así Y así ¿Veis? Ya nos sale la pipa Y ahora tenemos que armarla Se hace así El cuerpo Y la boca Y tenemos nuestra pipa La pipa Si lo veis aquí En el Too Many Eightes Se puede hacer de muchas Eh... Casi de todo Se puede hacer de De madera De piedra De acero De oro Y de diamante Se puede hacer con todos los elementos de Minecraft Y bueno Y una vez que está Pues simplemente es ponerle la maría encima Y ya está Y ya lo tenemos Para fumar Nuestra maría Dejamos por todas Pusado el botón derecho Y ahora También tiene solamente un uso ¿Eh? De acuerdo Eh... Solamente cambia En el caso Creo que solamente cambia la duración de esto Pero bueno No lo sé ¡Ay Dios! Como marea esto de verdad En fin Y... Eso es prácticamente todo Ya lo último que me queda por explicar Es lo siguiente ¿Qué podemos hacer más con la maría? Pues podemos hacer alimentos Alimentos Que se hacen de la siguiente manera Se coge trigo Se pone Así Dos de trigo Se coge azúcar Y se coge la maría Y se pone en el centro Y tenemos nuestra masa De galletas Con maría Venimos al horno Voy a quitar esto Venimos al horno Ponemos nuestra galleta ahí Que se vaya cocinando Y también podemos hacer Brownies de maría Brownies de maría Que se hace de la siguiente manera Se pone el cacao Se pone Se pone Trigo aquí Y aquí Y se pone la maría tratada Se pone aquí Y aquí Y tenemos nuestro brownie Que el brownie también Al igual que las galletas Que ya veis La tenemos ahí Hay que cocinarla La cocinamos Esperamos un poquito A ver Venga hombre Esperamos un poquito Y como veis Nos sale nuestro brownie Y ya Y ya está De acuerdo Pues bien Eso es Todo lo que permite Hacer este mod Como veis Simplemente permite Colocarse No hay más No hay más Así es el mod Simplemente nos añade La maría Y nada más Podían añadirle Que pudiéramos traficar O ganar algún tipo No sé Algún tipo de beneficio Con los aldeanos Que se puede ¿No? Pero No sé Por ejemplo Que se pudieran Que los aldeanos Pudieran colocarse Estaría de puta madre Por ejemplo Hacer el gamba Yo que sé Porque están colocados Irse contra un creeper O alguna cosa así Molaría muchísimo Muchísimo Pero bueno No tiene más El mod es esto No hay más Como veis es una gilipollazo Una chorrada Muy grande Por eso es El primer capítulo Va de esto Del primer chorrimoz Que es el de marihuana No hay más Eh Según vaya Encontrando gilipollazas De estas y de Haciendo Más episodios De esta serie De chorrimoz Por lo pronto es este Y no hay más Y en fin Pues eso es todo chicos Como digo siempre Si os ha gustado el vídeo Like favoritos Suscribíos a mi canal Pasados por mi twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Y aquí dejamos Nuestro querido Steve Colocado Porque tío Es que está Muy guapo Ay que chulo Hasta luego chicos Hasta luego chicos Tío 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 ¡Que해! Ke Gracias por ver el video.